Platícanos tu experiencia pero sobre, bueno, danos una retroalimentación de cómo viviste tu sesión esta última, por favor. Claro, este, bueno, realmente empezamos con que no había un tema en específico a tratar, entonces quedamos en que permitiríamos que fluyera y hacia donde tuviera que ir y sanar. Entonces, bueno, Eri me indujo a la hipnosis y llegué al momento, a una vida pasada, en donde era un pescador muy pobre, estaba en un lago y me veo a mi esposa, veo a mí, a la única hija que creo que tenía y era una vida, pues, muy conforme, como que no era feliz, me decía, ¿eres feliz? Pues, sí, no. Bueno, después de esto me voy a un momento en el que veo a esta misma persona muy joven, como de 30 años, pero lo veía como muy decidido, como una persona con una autoestima muy alta, pues, muy firme, como se sentiese esa fuerza en él y Eri me empieza a decir que tomé toda esa fuerza, la integre y en eso veo a la figura de mi papá. O sea, veo a mi papá de 30 años, o sea, ese señor que yo pensé que era yo, veo claro a mi papá parado con toda esa fortaleza que yo veía cuando yo era niña. Entonces, pues, estuvo muy bonito porque entonces Eri proyecta esa fuerza que tenía mi papá hacia mí despertando mi lado masculino. Y fue, 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 fue impresionante para mí porque cuando Eri me dice integra tu lado masculino, literalmente mi lado femenino volteaba para abajo y lo agarraba como diciendo, levántate, levántate, ¿por qué estabas tan dormido? Entonces lo integro a mi, como a mí, o sea, como que veo la fuerza resurgir y Eri me decía, proyecta esa fuerza que el padre da hacia tu lado masculino, tómala. O sea, entonces fue muy bonito porque yo de chica veía a mi papá así, o sea, lo veía guapo, grandote, fuerte, me sentía totalmente protegida por él. Este, y entonces cuando le integro, oh, y viene una tranquilidad y un descanso porque sentía, yo creo, que mi parte femenina era la que hacía todo, pero pues con ese todo pues había mucha indecisión de mi parte, había muchas cosas que como el lado masculino es el que toma esa decisión. Entonces la integro y siento como, como que se funde mi lado masculino como, como en el femenino y Eri me dice, pues recibelo como un amigo. Entonces, por supuesto, el, el, el recibimiento fue de, claro que bienvenido, no, te estaba esperando, porque me ha, yo sí siento que me ha hecho falta. Y entonces, eh, quedo como muy empoderada, me, lo veo en un color rojo, me empodero como a la Montserrat, eh, eh, y viene una gran tranquilidad. Y después sigo caminando y veo a este mismo señor, que tenía muy bonita relación con su hija, que veía a mi hija Lexa, la de ahorita, le veía a sus ojos, que su misma esencia era la de esa niña, muy diferente físicamente, este, y muero, caigo, muero de viejo, eh, caigo en una piedra, y me muero, ahí me muero. Pero me subo, me voy a la luz muy rápido, eh, inmediatamente me voy, y me aprendí, y lo que fui a aprender era, en esa vida era a luchar por no conformarme con lo que simplemente llegaba, sino era como buscar esa parte que me hiciera feliz, y no lo cumplí. O sea, como que yo veía a este señor muy resignado con su esposa, con la vida que estaba teniendo, y el, el mensaje que me daba era ese mismo, no te conformes, busca lo que tú quieres, lo que, lo que te va a hacer feliz, y ya me dicen, y no precisamente, eh, en la pareja, sino en todo lo que hay a mi alrededor, ¿no? O sea, busca y ve, a, 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 que pases por esta vida más que conforme, sino muy feliz. Y, bueno, de eso, de eso realmente trató la sesión, al último se me presentó mi abuela materna, que había muchos problemas con ella, y, y después, este, la, la ayudé a trascender, y después se presentó mi mamá, que falleció también ya hace muchos años, y muy bonita porque, eh, pues me dijo que me quería mucho, que estaba muy al pendiente, me, 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 me dijo que todo iba a estar bien, me habló de mis hermanos, entonces, bueno, me despedí y fue muy bonita sesión. Entonces, fíjense qué bonito, fíjense qué bonito, eh. Las personas, lo que me encanta de estos talleres es que las personas no solamente vienen a practicar o aprender el modelo de la terapia o la técnica, sino que vienen a salvar, vienen a reestructurar, vienen a cambiar patrones de conducta, vienen a crecer, y eso es lo más padre, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué orden le dimos al intestino? Ah, claro, entonces, me había olvidado el intestino, entonces, en ese momento en que yo integro mi parte masculina, Eri me da, me dice, ordénalo a tu intestino que suelte, que ya no hay nada que estar reteniendo ni que totalmente que suelte para que, este, pues empiece todo el movimiento otra vez, sin nada que lo esté deteniendo hoy. Entonces, yo ordeno a mi intestino que libere, que sea, que suelte. Así es de que, pues bueno, Montse. Muy bonito estímulo, gracias. ¿Qué más querías hacer? No, al final, este, cuando se presenta mi papá y mi mamá, hago, Eri me dice que les diga que los honro, que, pero que he decidido hacer mi vida de otra manera. Cabe mencionar que los papás de Montse ya fallecieron. Ah, sí, ya fallecieron. En este tipo de cursos, en este tipo de talleres, nosotros entablamos la comunicación con nuestros difuntos queridos, así les llama Brian Weiss en sus libros. Nosotros les llamamos ángeles, otras personas les llaman ancestros, otras personas les llaman difuntos queridos. Y entonces, aquí el punto es enriquecernos con todos los recursos que nos presenta la sesión. Hiciste un buen trabajo en la sesión. Gracias. ¡Oh! Ahora sí, aquí está la ayuda. Dejenle, por favor. ¿Quién más nos quiere compartir?